Para todos los que creen en el amor Eres mi mujer, de quien me enamore La mas importante, importante Eres mi mujer, de quien me enamore La mas importante, importante Tu y yo, yo y tu para siempre Para siempre Tu y yo, yo y tu para siempre Para siempre Y es que todo empezó cuando te conocí Yo me enamore de ti Conocí del amor, cuando venía de una gran decepción Fue como una larga pesadilla Y despertaste mi vida Me hicieron daño Pero sanaste la herida Eres muy importante Para mi eres un arte Yo quiero conquistarte Y cada dia abrazarte No quiero descuidarte Para no marchitarte Aprendí a valorarte Aprendí a valorarte Yo y tu para siempre Para siempre Yo y tu para siempre Yo y tu para siempre Yo no se que haria Por eso quiero amarte Eres mi mujer Eres mi mujer Amor Amor